Ahora mismo estoy soñando mi barrio, el Sucutandema ahora mismo, que está pasando desde ayer, el agua no ha parado a llover y muchas casas que ha tenido en mi barrio, que ha hundido casi muchas casas, ha entrado agua, ha atropiado muchas cosas y aquí estamos, ese del barrio, es el agua como está pasando. Este sitio es un barrio de Nema, un barrio que se llama Sucuta, el agua no tiene un camino para salir, hay una gota atrás de aquí, cuando pasas por ahí, ahí donde pasa el agua, desde ahí no te puedes pasar por ahí porque no ves lo que estás pisando, no ves a nada. Ahora mismo ves donde está me quedando el agua, hasta la pasada o la rodilla, ahí queda el agua y entonces ha entrado muchos aguas en las casas y algunos todavía no han salido, porque no puedes pasar por ahí para entrar en el otro lado, no puedes pasar ahí, entonces es difícil.